La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Se ha complicado bastante. Estamos tratando de reparar los proyectores de la sala 2. Yo creo que es importante lo del telegrama que nos llegó. Es otro telegrama, más por el atraso de 8 meses que tenemos del alquiler. Invitación de la casa. Ah, bueno, gracias. Encuentre su alma gemela y asóciese al cine. No podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Hola, papá. Sí. Sí, todo bien. ¿Alguna novedad? Bueno. Papá, no me esperen para cenar hoy, ¿eh? No, tengo cosas que hacer. Vamos a tomar un café. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Quieres ir a tomar un café? Gracias por ver el video.